muy buenas noches dios me los bendiga hoy es jueves 5 de mayo good evening god bless you today is may 5th it's a thursday gloria a dios hermanos después del devocional de ayer leí el capítulo 14 de génesis que es donde nos estamos enfocando en estos días y se titula abraham libera a lot espero que ustedes también lo hayan leído gloria a dios so after last night's devotional i did read chapter 14 of genesis um it's titled abraham rescue slot amen um y en este día vamos a leer el versículo 14 this evening we're gonna read verse 14 today's title is walking walking in compassion el título de hoy es caminando en compasión y vamos a leer el versículo 14 amen y la palabra del señor se lee en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo y dice oyó abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados los nacidos en su casa 318 y lo siguió hasta dan the word of god is read in the name of the father the son and the holy spirit and it says when abraham heard that his relative had been taken captive he called out the 318 trained men born in his household and went in pursuit as far as dan glory to god gloria a dios hermanos vamos a ver que lo que dice el autor en esta noche let's see what the author says this evening amen it says character is formed in situations just like this when we choose between reacting with our spirits or our flesh el carácter se forma en situaciones como esta cuando elegimos entre reaccionar con nuestro espíritu o con nuestra carne abraham could have shrugged his shoulders and said lots pain the price for his bad decisions abraham pudo haber encogido sus hombros verdad y decir lo está pagando el precio por sus malas decisiones hopefully this will teach him a lesson ojalá y esto le enseñe una lección instead compassion moved abraham to rescue lot and the others whom the kings had taken captive pero en vez de eso la compasión movió a abraham para rescatar al odio a los demás que los quienes los reyes se habían llevado cautivos we should also respond like this nosotros también deberíamos de responder así it's easier to pass judgment on those suffering the consequences of sin than it is to restore them es más fácil juzgar a esos que están sufriendo las consecuencias del pecado que restaurarlos but when we remember the way mercy has marked their lives it helps keep our hearts pliable so we can extend that compassion to others pero cuando recordamos la manera en que la misericordia nos ha marcado o ha marcado nuestras vidas nos ayuda a mantener nuestros corazones dóciles para que podamos extender esa compasión a otros let's display the character of god and not mimic the ways of the world by finger pointing and criticizing hay que mostrar el carácter de dios y no imitar las maneras del mundo apuntando el dedo y criticando when we lean into the heart of god it changes us in the way we respond to the world around us cuando nos cuando nos agarramos o confiamos en el corazón de dios nos cambia y la manera en que respondemos al mundo alrededor de nosotros gloria a dios glory to god walking in compassion caminando en con compasión hermanos desafortunadamente hermano nosotros somos tan tan débiles y tan fácil de juzgar nosotros fácilmente juzgamos a los demás lo he dicho antes no es algo que uno quiere hacer desafortunadamente esta carne débil nos nos lo permite gloria a dios pero tenemos que ser más fuertes ser manos de ser más como dios más como cristo y dejar que el espíritu santo guíe nuestros pensamientos y nuestros actos hermanos y de siempre recordar como dice el autor verdad como la misericordia nos ha cambiado a nosotros como nos ha tocado la misericordia de dios hermanos porque nosotros nunca hemos sido unas personas perfectas y sabemos que hay muchos todavía que que son pecadores pero no son pecadores arrepentidos todavía pero hay una oportunidad y en vez de juzgar a la persona criticarla es mejor orar por la persona y si la persona le permite darle un consejo pues darle un consejo conforme la voluntad de dios amén hermanos so walking in compassion brothers and sisters and unfortunately because of this weak flesh that we're in it's so easy for all of us to judge others criticize others criticize others amen and it's not because and i've said it before it's not something that we want to do but unfortunately this flesh allows us to do that amen but we must be stronger than that and as the author says here you know we should um show that mercy the mercy that rescued us the mercy that saved us from that sinful world that we were in because none of us have ever been perfect and god in his great mercy he rescued us from there amen not because we were good people no because of his mercy and his love for us amen and so we ought to do the same we need to overcome this weak flesh these thoughts that come into us and these actions amen and 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 look at people and love people and treat others the way god has loved us and had mercy on us amen so let's walk in compassion entonces hermanos caminemos en compasión gloria a dios hermanos vamos ahora let's pray says dear father querido padre i want to be led by mercy and compassion yo quiero ser guiada por misericordia y compasión show me how to restore those who have fallen muéstrame como restaurar a restaurar a esos que es que han caído teach me how to extend a helping hand in a way that softens a hardened heart enséñame como extender una mano de ayuda en una manera que ablanda un corazón duro and when i'm prone to criticism gently remind me of the many ways you've been gracious to me y cuando estoy propensa a criticar gentilmente recuérdame las muchas maneras que tú has mostrado tu gracia a mí in jesus name in el nombre de jesus amén amén hermanos pasen una linda noche dios me los bendiga y los amo en el amor de cristo brothers and sisters have a good night god bless you and i love you in jesus name amen